Hey que tal amigos como estamos? Bienvenidos nuevamente a un episodio de El Salvador Inmortal Esta vez vamos a hacer nuevamente la travesía del teleférico Pero me vengo con dos amigos de infancia Vengo con José Luis y con Heber Así que se los voy a mostrar en este momento Saludos Hey saludos ahí El día de ahora vamos para el teleférico a ver que nos sale ahí Vamos a andar fregando ahí en las baicas Saludos con todo, con todo ahí A todos los que ven El Salvador Inmortal Ahí estamos, con todo Bueno, así que vamos a comenzar el ascenso en este momento Ellos vienen en bicicleta pues y vamos a dar el trip caminando Espero que les guste, esta es la segunda parte del teleférico San Jacinto En este momento vamos subiendo Venimos con Heber y José Luis Ellos dos andan en sus bicicletas Y pues a mi le tocó darme la caminata Que es de 3.5 kilómetros más o menos No es tanto lo que se recorre Así que pues Espero que les guste Vamos a ver en la actualidad Como está la planicia del teleférico ¡Gracias! 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 Aquí estamos viendo que tuvimos las primeras fallas técnicas en el camino Así que le están echando aire a la llanta ¿Qué le pasó? Sí Cuando venía subiendo se venía empachando más Y mejor le he hecho más Con estas piedras que están aquí puede fregar Así que hay que andar precavido ahí con la bomba Miren Estamos con la bomba, con todo ¡Guachen! La vieja escuela Ahí viene el carro Aquí está la bici ¡Viene el carro, chéle! Frente, fíjate Muy bien Pues sí Pues sí Como les estaba contando ahorita Que pasaron unos anuncios ahí Espulla Ya cuando sentí que había Ya no andaba aire Lo bueno que andamos con todos Los poderes aquí Echando aire Así que está echando aire Y de gomas también Si ustedes vienen solos Como en nuestro caso No sé si pueden ver Pero hay señalizaciones En todo el camino Va señalizando Cuando hay un cruce Que Ustedes tienen que seguir Para llegar a donde está el reino Del pájaro y la nube Lo que quería mostrar Pues la última vez que yo vine Y que estábamos acá con mis amigos No me había fijado Al menos no había visto Pero también aquí hay baños Aquí está Vamos a ingresar Luz no van a encontrar Pero por lo menos Si quieren hacer sus necesidades Más que todo para las mujeres Aquí hay un baño Este mira bien limpito Y aquí está donde poder agarrar agua Aquí estamos con un amigo Herbert Que tuvo la idea De venirse acá en bicicleta Y hay gente que me está preguntando Los ciudadanos del canal ¿Qué tal Herbert? Un saludo aquí Para la gente que te está viendo El cebole inmortal Puyá fíjate que Desde hace bastantes años Quería venir aquí Verdad Pero uno lo piensa Y dije no Tomé la decisión Más que Javier me dijo De que Sabía cómo era el mambo Aquí Y bueno Me vine Y puyá Qué chivo Lo bueno que Ya tengo un poco de aire Porque si Hay unas cuestas Que Si están algo Yucas Pero puyá El vacil es chivo Eso es lo que te quería preguntar Ya que muchas personas Acá que han visto las fotos En mi Facebook Y en el Instagram Entonces están preguntando Si es factible Subir en bicicleta Aquí el teleférico ¿Qué le puedes comentar? Si Si es factible Es Un buen Vacil Dejamos el vehículo Allá abajo Pagamos Y después empezamos A darle con todo Hay unas cuestas Bien chivas Eso sí que hay que tener Un poco de aire Porque Puyá De volada Detuvimos Nos detuvimos Un par de veces Pero si está bonito Está bonito Ya La ganancia Ya cuando venía A ver aquí La vista Teníamos aquí En el teleférico Cuando fue en los Años Noventa Ochentas Pero sí Esta es la ganancia La vista Que tenemos aquí Bonito Cuando entré aquí Cabal Que salíamos ya A la vista panorámica Uy Este es un calor frío Que daba Tanto recuerdo De pequeño Cuando vine aquí Vine un montón Un montón de veces Casi venía casi Todos los fines de semana A subirme aquí A las ruedas Comer y todo Era chivo No hombre Venganse Es un buen Basilme Y eso sí que Tienen que tener Un poquito de aire Porque hay unas cuestas Bien chivas Pero sí Pero sí Está Solo medio Uno descansa Y ya le da con todo Las grandes ganas De venir a ver Este bonito Paisaje Aquí Acá me encuentro Con otro amigo Que hicimos La travesía Venía al teleférico José Luis Que también Él se dio El Basilme En bicicleta ¿Qué tal José Luis? Un saludo aquí Para la gente Que te está viendo En el sol inmortal Saludos a todos Allí Y pues Es una experiencia Súper chiva Yo les recomiendo Que si pueden Pues subir Con bicicleta Denen Solo puedes Tomar las precauciones Que la bicicleta Esté en buen estado Pero Es algo Es una experiencia Súper Súper chiva Se las recomiendo Y de verdad Que el paisaje Que tenemos aquí atrás Es único De verdad Que te sentís Pues Muy muy Digamos Alagado De tener este tipo De paisaje Y de verdad Que les recomiendo Venir Déjense venir Con su familia Cuando puedan Es súper chivo Y accesible también ¿Cómo sentiste tú El ascenso En bicicleta Aquí al teleférico? Bueno En primer lugar Es de tener un poquito De aire Y en segundo lugar Pues como dije Tener Una bicicleta Con las condiciones Adecuadas Para subir Pero sí Es un buen trip Darse Venir hasta acá Con bicicleta Es factible Hay unas pendientes Que pues se necesita Tener un poco De buena condición Pero ahí Lo normal Todo es súper bien Y vamos a ver Cómo nos va en la bajada Bueno Bueno tú me estás comentando Que no te acuerdas Si viniste alguna vez Al teleférico Pero hoy que estás aquí ¿Qué sientes Al estar Con este bello paisaje En este lugar Tan especial Para todos los salvadoreños? Único Es de verdad Que estar acá Pues yo no No tuve la oportunidad De venir de pequeño Pero he visto Muchos videos De cómo era antes Y pues es un lugar único De verdad Que tenemos una vista Súper preciosa Desde acá Y pues que hay muchos lugares Así como este De que tenemos Nuestro país Que deberemos de visitar Comentarles Que si ustedes Quieren acampar Acá en el teleférico El costo total Es de 5 dólares Ya incluyendo La subida Me dicen Que usted Tiene que pasar En la entrada De la finca Y comentarles Que viene a acampar Trae su propia Tienda de campaña Comida Y como vieron También aquí hay baños Así que por el costo De 5 dólares Se puede acampar Lo recomendable Es en verano Por las lluvias A ver que día Nosotros podemos hacer La acampada Porque estaría chivísimo En tan bello El lugar Con una excelente vista Acá están los vehículos Que pueden subir A la planicia Del teleférico Vi que hasta un sedán Venía Pero Estas personas Pagan la entrada Y se vienen Hasta acá Con su vehículo Es un tramo De 3.5 kilómetros No es mucho Aquí vengo Puta Tal vez no me caigo De hocico Vamos a ir viendo Acá El lago de Ilopango Wow Que rico se mira Ya Pues es atardecer Ya son casi Las 6 de la tarde Ya nos vamos De regreso Para nuestra casa Miren Que lindo Que impresionante Y majestuoso El lago de Ilopango Toda la ciudad De San Salvador Desde este punto Bueno amigos Ustedes que siguen este canal Dele un like Dele un like Puyas Aquí está Magnífico Todo Vista Se hace Lo bueno Que se hace Un deporte La caminata Todos Pueden andar En bicicleta Viendo todos los paisajes Lo primero que vimos Fue el lago de Ilopango Y es un buen paciente Saludos Nos vemos Bueno saludos a todos Desde acá Esta vista impresionante Y pues no se olviden Darle Like Compartir Este video Pues Que se sigan suscribiendo Nos vemos Bueno amigos Acá nos despedimos Del segundo video Del teleférico En esta ocasión Pues no les mostramos El ascenso Porque ya lo hicimos En el primer video Que se lo voy a dejar De este lado Acá les voy a dejar El primer video Cuando venimos acá Al teleférico Con los amigos Y en esta ocasión Pues los subimos Con bicicleta Con mi amigo Herbert y José Luis Espero que les guste Así que este es un golpe duro A nuestra nostalgia Adiós Nos vemos Si les ha gustado Pues regálame Un me gusta Comenten Y compartanlo Suscríbanse Gracias